Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Gracias. Gracias. Gracias.